Este sueño empezó en el 2007, yo vi un actor, el actor de Ewan McGregor, de la película Guerra de las Galaxias, y él hizo un viaje con su amigo, Charlie, porque dieron la vuelta al mundo en lo que sería la circunvalación. Y yo vi aquel viaje y es como, guau, ¿no? Esto tengo que hacerlo alguna vez en la vida. Al final, como era jovencito, tenía veintipocos años, pues no podía económicamente, ni estaba recién con un piso comprado y esto, no podía. Y nada, la vida ahí, ese sueño seguía rondando en la cabeza. Y a los treinta y cinco años, cuando soplé las velas, miré a mi mujer y le dije, a los cuarenta me voy. Durante cinco años trabajé todo lo que pude y más, de lunes a domingo, y llegó el veinticinco de marzo, que fue mi cumpleaños. Lo celebré con toda la familia y al día siguiente, veintiséis, arranqué de mi ciudad, Tarragona, en Cataluña, España. Y nada, me decidí, el alcalde de mi ciudad y un poquito todos mis seres queridos, y arranqué con mis sueños. La gente me está ayudando muchísimo, me abre las puertas de su casa, que necesito, o sea, nunca en estos casi trescientos días, como dicen, me he sentido solo para nada. ¿Qué países recorriste hasta llegar a Argentina? Pues crucé lo que es toda Europa, como salí de España, Francia, Mónaco, Italia, Slovenia, Croacia, Macedonia, Grecia, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, un poquito así, hasta que ya entré en la zona de Turquía. Y ya por Asia, Turquía, Irán, Pakistán, India, Nepal, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, Malasia, Singapur, Filipinas, Indonesia, Australia. Mientras que mi moto viajaba, porque estuve setenta y nueve días sin moto, porque la envié desde la isla de Bali, en Indonesia, a Valparaíso, Chile, me quedé setenta y nueve días sin moto. Entonces recorrí Vietnam, República Dominicana y Uruguay, con motos de alquiler. Y ahora ya recién cogí mi moto en Chile a principio de mes, en Valparaíso, y me bajé por toda la carretera austral hasta Ushuaia, por el lado chileno. Y nada, y ahora ya recién ingresé a Argentina, y aquí me paré a conocer Treleo, que es un pueblo maravilloso. Y nada, y ahora ya me dirijo dirección a Alaska, espero llegar a Alaska entre marzo y abril. También a Alaska enviaré mi moto a Sudáfrica, Sudáfrica, volveré a casa de España, y entonces llevo más o menos casi trescientos días y me esperan casi otros trescientos días de viaje. Mi día a día, pues siempre como voy publicando mi viaje por Instagram, hay gente que sabe que voy a pasar por su pueblo o lo que sea, entonces me invito a casa de ellos, y es una manera de conocer un poquito más la cultura de cada país, ¿no? Si no, intento tirar de carpa, esa es la primera opción, porque intento economizar un poquito, que son muchas noches, y de vez en cuando el cuerpo te pide hotel, pues bueno, hay que también pasar algún día a ducharse. ¿Qué destino es el que más te llama la atención de Argentina? Ahora mismo tenía como muy fijado el tema de Ushuaia, porque era como ahí empieza el viaje, digamos, esta segunda temporada de Ushuaia a Alaska. ¿Qué se necesita para emprender una misión de estas características? Dar el primer paso. Lo único es, si puedo, confiar en uno mismo. Me fui pensando que podía perder muchas cosas, pero lo que no me quería perder era la experiencia de vivir el sueño que lo estoy haciendo en realidad, ¿no? Muchas veces uno llega mayorcito con muchos sueños, sin haber cumplido, y yo creo que lo más bonito es llegar a Abuelete y haber cumplido tus metas. Que el mundo es bueno, y como decía Pau Donese en España, que murió de cáncer, un cantante importante, que la vida es urgente. O sea, que hay que vivirla porque cuando llegues a Abuelete, que digas que me quites lo bailado, yo siempre digo que me quites lo bailado, ¿no? Que si mañana me pasa algo, yo ya he disfrutado. Pero que llegues a Abuelete y veas que vas tarde, que no has vivido, tiene que ser como muy triste, ¿no? Entonces no hay nada más bonito que vivir cada uno dentro de sus posibilidades, pues cada uno lo que pueda, pero que luchen por ello, que seguro que lo consiguen.